Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi salvador Que yo te amo así, que yo te amo así, con mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de sol y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi salvador Que yo te amo así, que yo te amo así, con mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de goz y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que la gloria sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios!